Talleres de conservas Aprovechar las temporadas de cosecha En los talleres compartimos métodos participativos y convivimos con la comunidad. En esos espacios, todos aprendemos mediante el intercambio de saberes. Cristina Rendón nos habla de los talleres de conservación de alimentos. Pues hoy es de lo que se viene haciendo para seguir reforzando a estas costumbres. Y se vienen haciendo talleres comunitarios, les llamamos comunitarios, porque se invita a toda la comunidad para que las personas que les interese o les llame la atención se acerquen donde un lugar sea más centrado a la comunidad para que se hagan los talleres. Aquí está la comunidad, pues hay misperos, que es la fruta más común que hay aquí. Ahí le digo, pues a mí me contaron eso de que cuando hay, hay que observarlo para que lo fumamos cuando no hay. Las personas de la comunidad lo saben hacer, pero por ejemplo a veces nos dicen a las señoras, yo no sabía hacer esto, hoy lo sé hacer porque ya nos vinieron a dar taller, nos dieron la capacitación. Son otras formas para reforzar esto y decirle a la gente que no lo pierda, que sigamos conservando nuestros alimentos. Igual sin nada de conservantes natural, pues sin ponerle químicos. Nosotros sabemos hasta para cuándo tiempo nos tiene comerlos y sin ningún problema, sin que nos haga daño. Este, bueno, y como los pasos básicos que nosotros le decimos en los talleres, pues en primer lugar contar con el material que se va a ocupar, ¿no? Por ejemplo, este, tener una mesa, en primer lugar es una mesa en un espacio donde hayan unos dos meses para que las compañeras o los que participen en los talleres, pues no estemos como incómodos, ¿no? Y tener los cuchillos, lavar la fruta, este, dependiendo de lo que se vaya a hacer, se vaya a hacer, este, conserva en fruta o mermelada, lavarla bien y luego, este, también ya cuando se va a envasar, pues también desinfectar los frascos de vidrio, que son unos frascos con tapadera de metal y que vengan sellada la tapadera para que no se nos eche perder. Pues ya se hace el procedimiento, se les va explicando paso por paso a, este, a los, en el taller y ya, este, por ejemplo, si va a ser mermelada, se, se, se muele la fruta y de ahí, este, se, se prepara ya en mermelada, se envasa y ya, este, se vuelve a dar otra vez el baño María que le decimos para conservar, para conservar las mermeladas y, o lo que se está preparando. Y son como los primeros materiales, tener fogones, tener, este, ollas para poderlas poner en, en el fuego, son varias cosas, ¿no?, que se vienen, que se vienen, este, ocupando. Ahora se vienen haciendo las, en las conservas y mermeladas de fruta, por ejemplo, la pulpa del tamarindo, también que se viene a aprovechar cuando hay tamarindo. La fruta de la misma región, pues se puede conservar en mermelada. Sí, son pasos que se vienen, que se vienen haciendo en las comunidades y como para reforzar también, para, para seguir, este, conservando nuestras propias frutas y alimentos que hay en la comunidad. Sí, pero me voy a lavar. En este año, este, se han hecho, este, pues ha habido mucha, este, animación, ¿no?, de las señoras, han participado más, se han hecho, se hicieron varios talleres en diferentes comunidades. Pues, este, ahí la motivación se ve en, pues que a las señoras sí les motivan, ¿no?, por aprender, este, lo, lo reciben bien, les gusta participar, este, y bueno, y luego, pues nos dicen que no sea la primera y última vez, esperan que regrese uno otra vez, por segunda, tercera vez, ¿no? Quieren seguir con nosotros para seguir avanzando juntos en los trabajos que se están haciendo en los talleres comunitarios. Igual, y son momentos en lugares donde, espacios, donde también ellas nos pueden compartir sus experiencias, este, sus prácticas que ellas mismas hacen, ¿no?, este, en sus casas. Pues, sí, se vienen reforzando, este, cada taller que se viene haciendo en las comunidades, pues es con esa visión, ¿no?, con esa alternativa de que las personas se queden con los aprendizajes de la comunidad y para que los sigamos conservando, ¿no?, este, en cada comunidad y para que los sigamos compartiendo igual con nuestras familias y también la importancia, ¿no?, de estar comiendo un alimento sano, ¿no?, y saber y tenerlo bien claro para hasta cuánto tiempo nos puede durar esa conservación que nosotros estamos preparando, hasta qué tiempo, porque, pues sí, hay muchas cosas, ¿no?, que vienen envasadas, pero no sabemos hasta qué cadáxida traen y a veces, pues, no las comemos así. Pero lo que se viene haciendo es eso, ¿no?, preparar nosotros y de forma natural para así comerlos con la familia o sin tener ningún peligro, ¿no?, de que ya nos hagan daño. Sabemos, sabemos qué fechas se preparan y hasta cuánto tiempo nos pueden durar así conservados, nada más, natural. ¿Qué? 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 Ahorita los talleres comunitarios, pues, a la gente les parece muy bien, ¿no?, porque ya son lugares donde ellas pueden asistir sin ningún cuidado o luego dicen, no voy porque no me llevo con la persona. Ya en lugares más centrados a la comunidad, pues, está abierta la invitación para la gente que se anime, ¿no?, que se anime y llegue. Y sí se ha visto que hay gente que sí se llega, llega por nada más se les invita por micrófono y la gente llega. Pues, hay personas que a veces luego dicen, no fui porque a la mejor cobran, pero cuando uno les explica ya bien, les deja uno bien claro que los talleres que se vienen haciendo son gratuitamente y que es para la gente que quiera participar en esos talleres, pues, ya cuando se hace por segunda o tercera vez, pues, ya se acercan sin ningún temor, sin ningún miedo que van a pagar o que se les va a decir algo. Pues, este, ha servido mucho porque sí, hemos visto que llega más gente nueva, pues, otras, unas y otras se llegan a, se invitan y, pues, ya bajan al lugar donde se está haciendo los trabajos, los talleres. Hemos visto que sí nos ha servido mucho en esos espacios comunitarios. Pues, sí, es como una escuela campesina, ¿no?, que les decimos, porque si a la señora no les tomara interés o a las jóvenes, a las muchachas que no les tomaran este interés, pues, ni siquiera se habían de acercar o se habían de motivar, pero nosotros vemos que cuando estamos dando explicaciones o ponemos papelotes, también llevan cuaderno para tomar sus notas, ¿no?, para que no se les olvide. Y ella nos dice, lo vamos a hacer en práctica, ya lo vamos a poner en práctica. Queremos aprender para que igual nosotros también al reto a nuestras familias se lo enseñemos o lo vayamos, este, compartiendo ahí con la vecina o la comadre. Pues, igual son, este, espacios que, pues, sí, yo diría que sí son como espacios, este, de escuela campesina que se vienen haciendo en las comunidades. Sí, son, este, pues, son lugares también bonitos donde convives, este, platicas, pues, conoces a la gente, ellas te conoce uno y ellas nos conocen a nosotros. Sí, son lugares que donde nos agarramos confianza, ¿no? Sí. 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 Sí.